Dale, pon ahí la cinta esa que me dijiste ¿Cinta? ¿Pero qué cinta? Si eso ya no se puede usar Vale, vale, pon la película entonces La del bicho ese que escupe ácido ¿Te refieres a las películas de Alien? ¡Claro! Porque hoy toca Joe Power Después de la viñeta, claro ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? San ¿Dónde estás? Canal Total ¿Y qué quiero yo? Tu sonrisa ¡Oh yeah! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida Ha llegado su momento, hablemos de ellas ¡Mujeres al poder! ¡Directo al grano! Sin milongas Porque hoy hablamos de... Las chicas malas de los 80 y los 90 Lo prometido es deuda Ya hice un vídeo hablando de los tipos malos De los 80 y los 90 Lo podéis ver aquí si lo queréis Y es que el cine de acción No es solo un mundo de hombres De hecho, podríamos mencionar A muchas mujeres Que han dejado una huella imborrable Con sus personajes Sean películas de acción Terror o ciencia ficción Encontramos un nutrido número De heroínas ¿Qué hay en común entre Sarah Connor, Ellen Ripley y Lea Organa? ¿No lo sabes? ¿Cómo es posible? ¿Es que no creciste en los 80 y los 90? Seguro que en algún momento habrás visto algo de Alien, Terminator o Star Wars Pues la respuesta es muy clara Todas ellas son unas bebés total Y las encuentras aquí en el canal total Ah, aprovechando el guiño Ya que estáis aquí y me has aguantado hasta ahora Aprovecha, deja tu like, comparte este vídeo si te mola Y como no, suscríbete Anda Y así, ayudas al canal a seguir creciendo Y podemos juntos dominar el mundo No hombre, para el carro Tranqui, que no dominaremos el mundo Pero seguiremos trayendo contenido que tanto os gusta Mil gracias Venga pues, hacemos una listita bien femenina Y 100% cañera De las chicas malas que nos ha hecho enamorarse y pensar en ellas muchas veces el día Y de la noche Los chicos sabéis a qué me refiero Sigourney Weaver La teniente Ellen Ripley A la que Sigourney Weaver prestó sus rasgos y su metro 82 Desde 79 hasta 97 en cuatro entregas de la saga Alien Dirigidas respectivamente por Ridley Scott, James Cameron, David Fincher y Jean-Pierre Jeunet Dura, extremista y perseverante Ripley ha evolucionado a lo largo de los episodios hacia un radicalismo cada vez mayor Teniendo incluso la cabeza rapada en la tercera entrega O un clon cínico y despiadado en la última La luchadora espacial encarna claramente lo que sería una mujer poderosa y con carácter Mientras los hombres caían, ella salía viva y coleando Y soltando frases como esa de aquí Linda Hamilton Sin duda, Sarah Connor es la heroína más visceralmente B10 de finales del siglo XX No solo es una mujer fuerte, sino también una madre La del futuro héroe de la rebelión de los humanos contra las máquinas Casi nada, vamos Capaz de aplastar al mismísimo Arnold Terminator Neger en una prensa hidráulica O de hacerlo caer en el magma de una fundición Sarah Connor probablemente no es una madre como las demás Pero sigue siendo una de las heroínas y madres más memorables del cine de ciencia ficción Sayonara, baby Carrie Fisher, más conocida como la princesa Leigh Organa Es que la hermana gemela de Luke Skywalker tampoco le falta audacia Aunque sea para hacer que el resto de héroes de la primera trilogía de Star Wars Exclusivamente masculinos, por cierto Parezcan cobardes adolescentes patosos Y mira que teníamos a Han Solo, Chewbacca y al propio Luke como protas Ole, princesa Leigh Ole Lucy Lowless Más conocida como Xena la princesa guerrera O más bien solo conocida por ese personaje Pero no importa Xena la princesa guerrera nos llevaba a la Grecia mitológica Aunque algunas veces también nos ha llevado a la India, a China o Egipto Acompañada por su fiel escudera Gabriel Que también tiene su propia ascensión en la serie Considerada como una trama importante aparte Y en ocasiones por el gran Hércules Xena la princesa guerrera cuenta la historia de la misma Intentando redimirse de su pasado Xena hará todo lo posible para luchar por el bien y la paz Peleando contra guerreros despiadados, dioses, demonios y hasta con la mismísima muerte Carrie Ann Moss Hablar de Trinity The Matrix es hablar de una leyenda Jerry Ann Moss encarna a la perfección a este mito a la que el cuero le quedaba de maravilla Trinity equilibraba la parte fuerte y resistente de un carácter duro y curtido Con un interior sensible y vulnerable De ahí que fuera un personaje ante todo humano y con contradicciones Además de dejarnos todos locos con su primera aparición en la peli Jamie Lee Curtis La hemos visto como espía junto a Arnold Schwarzenegger Recientemente como una funcionaria un poco perturbada Y muchas más cosas Pero sin duda alguna su papel más recordado es el de Halloween Interpretando a una niñera que debe luchar por sobrevivir a un asesino en serie Aunque en la cinta original ella estaba más bien aterrorizada y casi tosca por así decirlo Ya que se le veía como una chica indefensa que corría despavorida por las calles en busca de ayuda Con el paso de los años Jamie Lee Curtis se ha curtido y ahora es una belleza total a sus 64 años Es que esta actriz si sabe patear traseros Carmen Maura Cuatro premios Goya Una de las principales chicas Almodóvar Ícono del cine español desde los años 80 Y mucha, pero mucha mala leche Mala leche es lo que tengo yo ahora con el ruido este de la obra Lo tiene todo, vamos Sus personajes son mujeres muy normales Pero con las ideas muy claras y muy empoderadas Sobre todo si tenemos en cuenta que en los 80 aún nos quedaba mucho camino que recorrer a las mujeres Carmen Maura ha sido el reflejo de lo que eran las mujeres españolas de aquella época Y, como no, de lo que aspiraban a ser Rossi de Palma La típica figura de Rossi de Palma apareció por nuestras pantallas a finales de los 80 Rápidamente se convirtió en una habitual a base de interpretar personajes excéntricos Que también casaban con su físico Una mujer grande con rasgos faciales muy, pero que muy marcados Las apariciones de Rossi de Palma no dejaban indiferente a nadie Una secundaria que rápidamente también se ha convertido en chica almodóvar Bueno, vale, ya está Vía libre para la… Recomendación del día La recomendación del día se puede considerar el típico ofertón 2x1 que compensa de maravilla Y cómo compensa Hablamos de la película Thelma y Luis Gina Davis y Susan Serendon protagonizan dos hermosas figuras de feminidad insumisas por el precio de una Con este peliculón de Ridley Scott En una excursión de fin de semana lejos del marido machista de Thelma Las dos mujeres se resistirán a la violencia machista Escapando de las tareas domésticas, los hombres sexistas y las realidades infelices Para empezar a escribir su propia historia y, de paso, decidir su propio final Aunque para ello tengan que tomarse la justicia por su mano Veradoras del Globo de Oro y Oscar al Mejor Guión en 92 Thelma y Luis sigue siendo una peli esencial del feminismo en el cine estadounidense Y su final sigue siendo, sin duda, uno de los más intensos y conmovedores de los últimos años ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Comenta ¿Has visto alguna de las pelis de estas mujeres cañeras? ¿Por cuál de ellas te enamoraste? ¿Una? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿Con cuál de ellas te gustaría irte de juerga? ¿O no en los comentarios? Bueno chicos y chicas, pues muchísimas gracias Nos vemos en la próxima y hasta entonces, cuidaros mucho No olvidéis dejar ese súper importante like Y principalmente Suscribiros al canal Beso Con la obra de los webs Que me incorporo a Sarah Connor aquí, eh Y salgo